Buenas, bienvenidos al canal disfrutando la cocina Hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de atún frío Ya veréis, una mezcla con verduras, con atún y con una presentación impresionante Os encantará y os aseguro que triunfaréis en cualquier sitio que lo llevéis Tanto si es una cena informal como si es para presentarlo a la familia, triunfaréis ¿Qué os parece si empezamos? Para prepararlo vamos a necesitar una mezcla de estas para ensaladilla rusa Puede ser congelada o la podemos hacer en nuestros caseros De estas que contienen guisantes, zanahorias, judías, patatas Un poquito de salsa de tomate casera Tres latas de tomate ya escurrido Un poco de mayonesa Tres huevos Si queréis podéis añadir alguno más Y de este pan de molde o pan bimbo, de este sin corteza Podéis hacerlo con corteza Lo único que lo tenemos que recortar En primer lugar vamos a empezar repartiendo nuestras verduras En dos En dos boles Para preparar dos rellenos diferentes Le añadiremos el atún Un poco a nuestro gusto Si nos gusta más cantidad más y si no menos A las dos mezclas por igual Y si nos sobra no pasa nada Porque no le queramos añadir más No pasa nada porque usaremos el que nos sobre para decorar Y si no vos abrimos una otra lata Picaremos también un poquito de huevo duro Que ya pues Habíamos Cocido anteriormente Y lo Lo añadiremos a nuestra mezcla A uno le vamos a añadir Mayonesa Al gusto Vamos Básicamente Como si fuese Una ensaladilla rusa Lo mezclamos todo bien Y una vez mezclado Lo reservamos A nuestra otra mezcla Le vamos a añadir La salsa de tomate O el tomate frito Y lo vamos a mezclar Y una vez que ya lo tenemos bien mezclado Lo reservamos Y empezamos a montar Nuestro pastel de atún frío Para empezar nuestro montaje Básicamente Cogeremos el plato donde vamos a servir Le ponemos Papel de aluminio Alrededor Para que Una vez que lo vayamos a untar Con la mayonesa Y eso no se nos manche Y tengamos menos que limpiar Yo usaré Un aro de estos De pastelería Pero podéis usar Pues La parte de De arriba De un molde De estos desmontables O lo podéis hacer En un En un molde De estos Para Para tartas Lo que queráis Que sea redondo En este caso Lo que voy a hacer Es Ponerle Las cuatro Piezas Las cuatro piezas Abajo Y con el molde Le voy a cortar Así Se me quedará Las piezas Bien Bien encajadas Después Esto Que tenemos aquí No pasa nada Porque lo reutilizaremos En la primera capa Le pondremos La Nuestra mezcla Con mayonesa Podéis hacerlo al revés Si queréis Esto ya es un poco A vuestro gusto Lo repartimos bien Y una vez que ya lo tenemos Aplanado Vamos a ir Añadiendo La capa De arriba Vamos a ir cortando El pan Para que Nos quepa bien Por eso os he dicho Que la parte esta Que hemos recortado Nos Nos servirá Esto tiene un agujerito Y así Lo vamos a ir Rellenando Todo Y como veis Pues hemos hecho El tetris Pero ya lo tenemos Todo Bien Bien puesto Y ahora Ponemos La otra mezcla La del tomate Y hacemos lo mismo Que en la parte de abajo Lo extendemos bien Y lo alisamos Así De esta manera Nos quedarán Pues Dos Dos colores Diferenciados Como veis Es una receta Muy fácil Que queda súper bien Y ahora Pondremos Otra capa De pan Igual que antes Vamos a ir Colocando De manera que Que nos quede Lo mejor Lo más encajado posible Ahora para impedir Que no se nos Seque el pan Le vamos a añadir Una capa De mayonesa Por encima La vamos a extender Bien Y dejaremos El pastel Que repose Durante Un par de horas Incluso Lo podemos dejar De un día para otro Bien tapadito Para decorar Nuestro pastel Vamos a usar En este caso Unos tomatitos De estos cherries De distintas Unos que son Cucumat Unos que son Tipo pera Los que son Estos amarillos Etcétera Los de rama Los que queráis Vosotros también podéis Usar si queréis Tomates enteros Cortados a trozos Como os guste más Mayonesa Y yo he cocido Unos guisantes Y unas rodajas De zanahoria Así están Cociditas Y ahora las usaremos Para decorar Y también Pues si queremos Un poquito De atún Para poner por encima Sacamos nuestro pastel Del frigorífico Y ahora lo que vamos a hacer Es desmoldarlo Con una espátula Vamos a ir Pasando por todo el lateral Para que sea más fácil De desmoldar Y ahora Pues Lo desmoldamos con cuidadito Y lo sacamos Y mirad Que pinta Que nos ha quedado Ahora para protegerlo Estos serán Las dos Capas marcadas Que se verán Una vez que lo cortamos Pero para protegerlo Porque el pan de molde Ya sabéis que es muy delicado Lo vamos a untar Con mayonesa Y un poquito más Por encima Porque ha absorbido El pan Recogemos mayonesa Y bueno Lo hacemos Lo que ya Hicimos ayer Vale Y ahora Empezaremos a extenderlo Por los laterales Por eso Por eso nos irá bien Este La protección Que hemos puesto Con el papel de aluminio Porque Así Si manchamos el plato En realidad No lo mancharemos Y ahora Que ya la tenemos Pues que La hemos cubierto Por todos los lados Vamos a empezar A decorar En este caso Vamos a ir cortando Los Los tomatitos cherry Y los vamos a ir Colocando Pues como si fuera Una tarta de frutas Así Por todos lados También le vamos a ir Añadiendo Los guisantes Así por el medio Para darle color Y si tenéis Cortapastas De estos así Chiquititos Queda súper bien Hacerlo con las zanahorias Y las vamos colocando Y también Le añadiremos Un poquito de atún Las manos siempre limpias Y le añadimos Por ejemplo Pizquitas de atún Bien repartidas Por todo Por toda la parte superior Y ya tenemos Nuestro pastel de atún Listo Bueno Y no me diréis Que no ha quedado Súper bonito Súper muy colorido Pues la decoración La podéis variar Y hacerla a vuestro gusto Cada uno Y ahora Pues Le quitamos Con cuidado Nuestro papel Y No tenemos El plato Manchado Y ya Lo tenemos listo Para servir Bueno Y no me diréis Que no os ha gustado Es una presentación Preciosa La podéis variar Podéis usar Otro tipo de tomates Podéis ponerle El tipo de De verdura A la combinación Que vosotros queráis Pero queda Súper bonita Y gusta a todo el mundo Y de sabor Está Riquísima Espero que os haya gustado La receta Si es así Dadle a me gusta Que se agradece Y también es una forma De saber Que este tipo de recetas Os ha gustado Y subís más al canal También Si queréis Tardar al día Y todas las novedades Que vamos a ir subiendo No os olvidéis De suscribiros Y darle a la ruedecita Para que os lleguen Las notificaciones Cada vez que suba Un nuevo vídeo Y así No os perdáis Ninguna novedad Y por supuesto Si os ha encantado La receta No olvidéis De compartirlo Y de comentar Y si queréis Encontrar Esta y otras recetas Las encontráis En nuestro blog www.disfrutandolacocina.com Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!